visitamos el colegio alfonso lópez de campo capote en puerto parra en esta ocasión nos reunimos con toda la comunidad educativa padres de familia rector docentes pero también nos acompañaron integrantes del operador vamos paesa 2022 y de la interventoría del programa de alimentación escolar como rector y a nombre de mi comunidad educativa alfoncina la verdad me siento y nos sentimos bien compensados con la visita en aras de buscar pautas de acercamiento para el mejoramiento del servicio del programa alimentación pae son espacios que generan participación ciudadana pero también acciones de mejora a este importante programa en el departamento de santander ellos nos escucharon las opiniones y lo que teníamos y me pareció muy bien hecho de parte ellos haber venido estos espacios son importantes para que entre todos generemos una excelente y transparente ejecución del programa alimentación escolar en los 82 municipios no certificados en educación del departamento 6 i